Mucho se habla últimamente de la España vaciada, de la necesidad de atraer población al medio rural, de fijar a los jóvenes y evitar que se vayan de los pueblos, de que las empresas también se asienten en ellas precisamente para contribuir a esa situación. Hoy en Valladolid Despega vamos a hablar de la situación económica y empresarial de la provincia de Valladolid. Y lo primero que vamos a hacer para entrar y no perder más tiempo es presentar a las personas que nos acompañan hoy. El primero, Víctor Alonso, vicepresidente de la Diputación. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal están? Muchas gracias. Gemma Sam, TCMASA, que es Industria de la Madera, de C.B. Valladolid. Muchísimas gracias por haber venido. Hola, gracias. Y también tenemos con nosotros a Alfredo Pérez, de Pistacil, que es de la industria agroalimentaria de C.B. Valladolid, una industria también muy importante en la provincia de Valladolid. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, pues la primera pregunta es obligada, Víctor, y va dirigida a ti, como la institución que hoy nos acompaña. ¿Cómo está la provincia de Valladolid? ¿En qué situación se encuentra? ¿No debemos olvidar la crisis sanitaria que estamos empezando a abandonar? Se habla de una posible crisis económica. ¿Cómo está Valladolid? ¿Cómo está nuestra provincia? Bueno, yo quiero pensar que estamos en una provincia llena de oportunidades, llena de posibilidades de generación de actividad económica, en una provincia donde tenemos muchísimas y excelentes empresas, muchas empresas consolidadas, muchas empresas pujantes, muchas empresas crecientes, muchos autónomos, pero también en un momento complicado y creo que con muchas incertidumbres. Las incertidumbres en materia sanitaria que creo que han ido pasando, que vamos estando en una mejor situación, venimos de un año horrible para determinados sectores. También es verdad que ha habido a otros que les ha surgido la oportunidad, pero donde la hostelería, el turismo, han venido momentos muy complicados, que esperemos que ahora vayan relanzándose y vuelvan a la normalidad. Pero también es muy verdad que estamos en unos momentos de una incertidumbre brutal, con cambios estructurales, cambios globales, cambios que están afectando al sector empresarial, que mejor que ellos a la hora de poderlo trasladar en materia de energía, en materia de transporte, en materia de formación, de cualificación, de encontrar personal, pero que todo ello tenemos que trabajar entre todos. La diputación es parte de todo el ecosistema económico que está en la provincia de Valladolid. Desde el punto de vista institucional, podemos actuar en el mismo territorio, en el ámbito estatal, con unas grandísimas competencias y con una potencial a la hora de determinar iniciativas muy importantes, la Junta Castilla y León, las diputaciones y los ayuntamientos. Y cómo no, de la mano del sector empresarial y todas las personas que trabajan en las distintas administraciones y en todas las empresas de nuestro territorio. Por lo tanto, yo creo que me quedaría que estamos en un momento, en un territorio lleno de oportunidades, pero también en un momento con incertidumbres, que esperemos ir solventándolas cuanto antes para seguir creciendo y que el pleno empleo sea más cercano a la provincia de Valladolid. Gemma, te transmito a ti también la misma pregunta. No sé qué situación, qué valoración hacéis, punto de partida, en este momento, el sector de la madera, tan importante también en la provincia de Valladolid. Pues ahora mismo, en nuestro sector, hay muchísimo trabajo. Bueno, hay muchas ramas, pero nosotros concretamente en mi zona, Pedrajas e Iscar, que nos dedicamos más al premarco, en mi caso, y a la puerta de la zona de Iscar, estamos todos a tope. Pero bueno, sí que parece que como que estamos esperando un poco el... va a bajar, ¿sabes? La falta de trabajo a raíz de todo esto. Primero la pandemia, luego la escasez de materiales que está habiendo, que ha sido brutal. Ahora parece que se está estabilizando un poco, pero no sé, pues eso, parece que estamos como todos un poco a la expectativa de cuándo va a bajar. En el tema del sector agroalimentario, tú representas Pistacil, es una empresa dedicada al pistacho, uno de los cultivos que ahora está de moda. No sé, ¿cómo veis el futuro más a corto plazo? ¿En qué situación os encontráis? Bueno, nosotros nos dedicamos al tema del pistacho y también nos dedicamos, tenemos mucho en el sector del viñedo y del vino, ¿vale? El tema agroalimentario en Castilla y León, yo en mi opinión, estamos un poco en la Champions League de la alimentación. Creo que aquí hay un montón de empresas que se están haciendo las cosas bien, se están haciendo alimentos de mucha calidad, se está compitiendo muy bien. Nos falta quizás la imagen de venta, de cómo lanzar este tipo de productos, es un poco quizás donde nos falte, el defender a nivel mundial estos productos, a veces a las empresas nos cuesta un poquito, sobre todo a las empresas más pequeñas. Es difícil entrar, hay una guerra un poquito de precios a veces, con sector sobre todo de supermercados, de grandes superficies y demás. Entonces, creo que las empresas de Castilla y León, la línea que estamos llevando de alimentos de calidad, igual deberíamos de salir un poquito de esa línea y centrarnos un poquito en conseguir un nivel un poquito más alto para competir. En este cambio que estás señalando de la marca Alimentos de Bayolid, que sí funciona, está teniendo muchísimo éxito, lo ha corroborado la diputación en varias ocasiones, que sirve, y que sirve en muchos casos para salir al exterior. No sé si vuestras peticiones van precisamente para competir en un mercado internacional o también para un mercado interior. De las dos formas. Sí que es verdad que el mercado internacional es importante, es fundamental. Tener un mercado internacional, una base de un tanto por ciento, que podemos hablar del 40% o tal, en mercado internacional, hay que estar y hay que estar a la altura. Pero el mercado nacional, al final, es el otro 60% de lo que tenemos, de las producciones. No nos podemos olvidar del mercado nacional y tenemos que intentar trabajar en ello también. Víctor, no sé si desde la Diputación, ¿sois conscientes de estas peticiones que se hacen desde los sectores agroalimentarios con la importancia y la pujanza que tiene siempre ese sector en nuestra provincia? Sí, el sector agroalimentario en la provincia de Bayolid es excelente, el trabajo que están desarrollando es espléndido, los productos también súper interesantes, y desde la Diputación de Bayolid, como lo comentabas anteriormente, desde un punto de vista territorial y también de localidad, pues estamos promocionando alimentos de Bayolid. Alimentos de Bayolid que ahí engloban distintas posibilidades, desde la producción, pero también productos directamente realizados y producidos en la agricultura. Ahí estamos promocionando en un nivel tal vez más local, del incentivo al consumo en un territorio más propio como es el nuestro, pero también en la comercialización. Y es cuando acudimos a ferias, como puede ser Madrid Fusión o distintos eventos, para dar a conocer a los productores y los productos. Eso desde un punto de vista interior, donde también potenciamos las ventas online, donde hacemos formación, donde apostamos y apoyamos a los autónomos, a los emprendedores, a las empresas, para que se utilicen distintos canales de comercialización y también los más tradicionales, pero más complicados para determinadas empresas, como es el sector, como es dirigirnos a la internacionalización y salir al exterior. Es verdad que las empresas, pues hay muchas muy grandes, muy asentadas, que durante muchísimos años vienen apostando por la internacionalización y la Diputación de Bayolid, lo que ha venido a hacer, junto con la Cámara de Comercio, es apoyar a todas las empresas que están en la provincia de Bayolid, a las que llevan realizando la internacionalización desde hace años, pero también a las que no han iniciado y ahí les ayudamos desde hacerles un estudio donde sería más interesante dirigirse para apostar por la internacionalización en los territorios, como para hacer acciones directas o inversas, atrayendo a posibles compradores para ayudar a la comercialización. Hemos realizado distintas acciones inversas en el sector de la agroalimentación y cuando comentaba la de las inversas, que es traer a posibles compradores aquí al territorio, es como lo comparaba como jugar al fútbol en casa. Vienes aquí, el que no ha iniciado nunca la internacionalización, pues está jugando en casa, está más confiado, le es más fácil. Hemos hecho también acciones directas donde hemos ido a determinados territorios y haciendo un análisis previo de qué empresas podrían encajar mejor a la hora de acudir a un territorio o a la hora de apoyarlo. Desde la Diputación de Valladolid intentamos ser cercanos, conscientes y para ello hacemos distintas reuniones con distintos colectivos, sin duda alguna uno de ellos es COE, donde nos traslada aquellas inquietudes que tiene para favorecer la comercialización de determinados productos a través de distintos canales y dentro de las posibilidades que tiene la Diputación de Valladolid, pues lo que intentamos es ayudarles, apoyarles y ser cercanos tanto a las empresas como a las organizaciones. Os pregunto por la parte de la empresa qué se necesita para implantarse en el medio rural, cuáles son los principales retos o principales inconvenientes que se encuentran y también ventajas, que las tendrá estar en el medio rural. Estás más cerca de la materia prima, en vuestro caso es algo fundamental. Bueno, nuestra materia prima no viene de nuestro alrededor, pero bueno, pero sí que es cierto que las ventajas del mundo rural, como para mí son muchas, no solamente laborales, sino también a modo personal, de vivir en un pueblo. Pero no sé, hombre, también hay pegas, claro, como en todos, pero no sé, pero cosas que... no sé, que vamos subsanando. No sé, que se habla mucho de las comunicaciones, pero no solo las comunicaciones de infraestructuras, que conocemos todos. Una de las cosas que ahora veo mayor problema es la postura que están adoptando ahora los bancos con el tema de las oficinas, que al final, el tema de la oficina en el mundo rural, tienden a cerrar oficinas o a dejar ahora lo que llaman agentes financieros, que son personas autónomas, y al final a todos nos derivan a la oficina más cercana de mayor población. Que es un poco contradictorio, porque al final están las infraestructuras de telecomunicaciones ahí en sitios rurales donde no funcionan bien. Y entonces, claro, te derivan a hacer todas esas operaciones por internet, por banca electrónica y tal, pero claro, al final, si no va bien la comunicación, es algo contradictorio. Yo, no sé, es la mayor pega que veo ahora mismo en la zona rural, porque para mí, ya te digo, que ventajas hay miles. Alfredo, la falta de servicios en muchos casos es un gran hándicap para instalarse o para perdurar mucho tiempo. A lo mejor inicias en la zona y luego te das cuenta de los problemas que te pueden acarrear y te sale rentable o optas por abandonar la idea original, no sé. Vamos a ver, abandonar un proyecto cuando esté iniciado es difícil. O sea, es difícil. Al final, todos tendemos a querer, por muy grande o muy pequeño que sea nuestro pueblo, a querer hacer algo en nuestro pueblo. Entonces, es un tema de ilusión que lo cual compite con el resto de problemas que pueda tener. Sí que es verdad que en los pueblos, en los medios rurales ahora mismo, muchas veces nos encontramos una falta de personal cualificado. O sea, sí hay paro y sí que te llegan currículos y muchas veces te llegan currículos de gente que dice, no, con carné de carretillero. Digo, vale, ¿qué adelantamos con que haya mil personas con carné de carretillero si necesitamos gente para podar o maquinistas para las máquinas de vendimiar o gente cualificada en eso o economistas que nos cuesta mucho muchas veces estar en las ciudades porque se van a estudiar en las ciudades y les cuesta mucho volver al pueblo en personas para dirección. este es un problema que lo encontramos y es difícil solucionar. Hombre, ¿cómo solucionamos? Pues la verdad es que nos favorece bastante. Nosotros llevamos unas líneas un poquito a nivel sobre todo de temas de oficina y demás. Bueno, ya antes incluso de la pandemia parte teletrabajamos, parte trabajamos en oficina y parte hacemos a distancia para conciliar un poco más la vida laboral y demás con la personal. Y esto es un punto que damos a nosotros de beneficio a los empleados para ello, pero dentro de lo que podemos. Pero, claro, para esto necesitamos también una buena red de comunicación. Además, nos encontramos cuando iniciamos la actividad que fuimos a hacer esto y cuando fuimos a preparar los temas informáticos no había red, no había banda suficiente en el pueblo para poder teletrabajar y tuvimos que alquilar una oficina en Valladolid. Entonces, esto sí que, y ahora mismo sé que se están haciendo esfuerzos importantes y cambios importantes. Está Víctor aquí a través de Diputación y sé que se están haciendo cambios importantes. No sé en qué línea está porque yo no soy experto en el tema, pero lo que sí que tengo claro es que en los próximos años con todo este tema de los fondos europeos va mucho por temas de digitalización y o estamos preparados para ello o se hará una brecha mayor entre las empresas que están en los pueblos donde no haya medios a los sitios donde hay medios la brecha va a aumentar y tenemos que estar a la altura de las circunstancias y no nos quedaremos atrás. Víctor, vosotros notáis en esas reuniones que hacéis con los alcaldes visitando los municipios que es una de las peticiones que más se hace el tema de las telecomunicaciones, la fibra óptica que llega en las redes que es fundamental hoy en día. Es fundamental, es fundamental en la vida social, en la cultural, en la educación y sin duda en la empresarial. La empresarial a la hora de ponerse en contacto con cualquier otra empresa o a la hora de la comercialización de la que estábamos hablando es fundamental tener un internet de calidad que es lo que estamos demandando de forma permanente desde la Diputación de Valladolid y desde cualquier territorio de nuestra provincia que nos vemos afectado. Desde la Diputación de Valladolid hemos intentado poner en marcha ayudar con presupuesto a la hora de mejorar el internet de nuestros pueblos pero hay cuestiones que no se terminan de entender muy bien. Nosotros ponemos presupuesto y no nos dan competencia para actuar. El que tiene la competencia es el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. Nosotros ponemos presupuesto y no podemos actuar y tampoco se termina de completar. Es súper necesario las nuevas tecnologías en los municipios así lo hemos reclamado en numerosas ocasiones al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León que es imprescindible para un desarrollo no solo empresarial como el que hablaba para que se asiente una empresa en la provincia de Valladolid con garantías necesita tener internet pero para que se asiente una familia y hablábamos también de despoblación es fundamental en el hecho social en el hecho de la educación en cualquier circunstancia cuando hablábamos de teletrabajo es fundamental si para teletrabajar necesitamos internet si no tenemos el internet pues no podremos trabajar. en definitiva la provincia de Valladolid lo comentaba al principio yo creo que es una provincia llena de oportunidades en determinados lugares en determinados territorios se ve afectado por una falta pues de conectividad en otros no pero también tenemos muchas mejoras muchos servicios el precio del suelo la productividad el posicionamiento tenemos muy buenos servicios yo creo que la provincia de Valladolid es un lugar estupendo para invertir para acercarse para desarrollarse y espero y deseo pues que la productividad de nuestra provincia y la economía pues siga creciendo como viene siendo habitual en este territorio. Habías hablado habías hecho relación al tema de la falta de mano de obra para las necesidades que vosotros tenéis esta es una demanda que siempre se hace a la universidad y no solo a la universidad a los centros formativos en general que no se forma para el día a día. Mira hay dos temas un poco hay diferenciados sí que es verdad que en la parte de FP por ejemplo que sí que gente formada a nivel profesional de FP falta y todo el tema este del FP dual es una buena iniciativa la cual creo que va a funcionar habrá que hacer ajustes habrá que dar un poquito más de facilidades habrá que ajustar un poquito más a las necesidades de la empresa pero no todo el mundo hace FP tampoco hay una parte de personal que nosotros usamos en campo personal laboral que son excelentes trabajadores pero por circunstancias han tenido un fracaso escolar y entonces a este personal a lo mejor no llegas le tenemos que formar para hacer labores de campo pero tiene que estar formado nosotros gastamos mucho esfuerzo todos los años en formar a gente de esta forma pero nos cuesta mucho encontrar a gente y gente que funciona luego muy bien si nosotros estamos orgullosos del personal que tenemos gente muy joven y que funciona muy bien trabaja muy bien pero el tenerle que formar desde un principio enseñarle cuál es un pistacho enseñar cuál es un viñedo enseñar cuál es un poco la técnica de poda o a conducir una vendimiadora nos cuesta mucho esfuerzo y mucho tiempo entonces si esto lo formamos un poquito en colectivos más cerca de los pueblos más cerca de su zona de trabajo porque luego a este tipo de personal nos cuesta mucho moverles de unos sitios a otros no decir venga traemos Zamora Valladolid no hombre todos tienden a querer trabajar como es lógico y además y además también su sueldo tampoco les permite tanto el moverse mucho o sea que entonces gente de la zona entonces se trata de intentar formar a la gente de la zona en los trabajos que en la zona hay donde haya más trabajo de madera personal gente formar personal para temas de madera donde haya más trabajo de viñedo para temas de viñedo donde haya más trabajo de ganado temas de ganado pero hay que intentar cambiar un poquito ese sentido que no que la FP dual funcionará muy bien el día que se ajuste funcionará muy bien porque la idea es muy buena yo creo que está iniciando y la idea es muy buena pero hay otro tipo de gente que no está en FP y también tenemos que formarlo el que también tiene que trabajar Gemma este mismo problema lo encontréis en el sector de la madera sí hombre está claro como él dice que cuanto más formada está la gente mucho mejor porque el proceso de meter a una persona nueva en la empresa y tenerla que formar pues claro te lleva un tiempo que al final no tienes y cuanto más formados estén muchísimo mejor claro sí que es cierto que depende del tipo de trabajo a lo mejor si tú pones un operario detrás de una máquina a coger un palo y cambiarle de lado no tiene que tener mucha formación pero sí que hay puestos que se agradecería mucho que vinieran con mucha más formación claro más desde COE se ha insistido mucho en la necesidad de zonificar cada zona de la provincia tiene una especialización aprovechar esas cosas y también que la gente de la zona se forme en aquellos trabajos que tienen más cercanos eso sería ideal claro pero por lo que te digo porque porque al final es un tiempo que pierdes en formar a esa persona y eso pues claro sería muy beneficioso para todos el que ya la persona entre sabiendo lo que es un premarco en mi caso lo que es una puerta o lo que o por lo menos que esté familiarizado con ese producto ¿no? estamos hablando también de la relación con las administraciones se quejan muchísimo del exceso de burocracia a veces que muchas veces para hacer algo si la red no nos funciona el desplazamiento que hay que hacer también ¿no? para hacer un papel un permiso cualquier cosa sí, sí eso yo creo que es una batalla perdida que ya es que no sé si tenemos que eso no, no bueno el tema de la burocracia es cierto es así y cuando entramos la verdad que cada vez se hace mucho más en vez de en vez de en el sitio a distancia por internet y tal pero las muchas veces las webs de las administraciones son complicadas son complejas lo acabas haciendo una vez que si tienes que hacer 10 cuesta el primero pero el primero sí que es verdad que nos cuesta muchas veces hacerlo y bueno es un tiempo que nos cuesta a todos no lo sé Víctor la administración se ha abierto se hace muchísimo papeleo pero volvemos a lo de siempre si el papeleo que tengo que realizar es a través de redes sociales o a través de internet y no me funciona el problema sigue siendo radica casi siempre pivotamos en el mismo sitio sí a ver yo todo lo que tiene que ver con la agilización en el procedimiento estoy totalmente de acuerdo y lo que puede pensar incluso un empresario lo puedo pensar yo desde mi ayuntamiento hacia cualquier administración estoy totalmente de acuerdo que se tiene que agilizar ¿qué ocurre? que por una parte está la garantía jurídica y por otra parte la agilización en el procedimiento y en ambos se tiene que compatibilizar e ir de la mano y estoy totalmente de acuerdo no puede ser que nos perdamos en los papeles y que se ternicen en tramitar cuestiones cuando lo que importa es abrir un negocio es conseguir una tramitación de una documentación y cualquier circunstancia que se lo parezca entonces hay que compatibilizar lo uno y lo otro y que seamos lo más ágiles posible estoy de acuerdo sin duda alguna internet ha venido para ayudar y creo que así se está produciendo a la hora de presentar documentación pues es más fácil presentarla de forma telemática ahorramos todos tiempo y el trabajo es de forma diferente se necesitan las nuevas tecnologías y la conectividad como comentábamos antes en la provincia de Valladolid tenemos en determinadas zonas muy buena conectividad muy buena conectividad lo único que lo necesitamos pues para todo el territorio para que todo el territorio tenga las mismas oportunidades porque no sería justo que un lugar de la provincia de Valladolid tenga de todo y otro pues no pueda tener todo lo que otro tiene entonces lo que tenemos que solicitar es que a todo el mundo que quiera poderse instalar en cualquier parte del territorio provincial tenga las mismas oportunidades reconociendo también y lo comentaba anteriormente que la provincia de Valladolid hay lugares que tienen una excelente conectividad unos excelentes servicios y esto sirva de llamada también pues para inversores personas que quieran invertir poner en marcha un negocio que la provincia de Valladolid va a encontrar lugares espléndidos para poner en marcha su negocio con facilidades por parte de las administraciones desde la diputación de Valladolid tenemos puesto en marcha el plan impulso que lo que pretendemos es ayudar a la puesta en marcha de nuevos negocios y a los que están ya creados pues con la consolidación la consolidación por ejemplo lo hacemos de la mano de COE donde hacemos un estudio un análisis para que las empresas puedan crecer en definitiva hay cuestiones que tendremos que mejorar cuestiones que tendremos que entre todas las administraciones porque aquí yo hablo en nombre de una administración que tenemos competencia en lo que tenemos y hay otras administraciones como la del Estado la Junta de Castilla y León o el ámbito municipal pues entre todos seguir trabajando por generar confianza y oportunidades para seguir creciendo en la provincia de Valladolid Hay otras comunicaciones que también son fundamentales que son las tradicionales Justo te iba a decir yo ahora Yo creo que en las administraciones falta mucha atención telefónica porque al final está claro que cuando ya has hecho ese proceso muchas veces o ya tienes agilidad con ello pues fenomenal es lo más cómodo del mundo pero cuando hay veces que te surgen dudas que estás empezando en ello que no sé mil cosas que llames a un teléfono y que no haya nadie detrás de ese teléfono crea una mala impresión y una impotencia yo personalmente nosotros algunas veces que tienes alguna duda con la seguridad social con pues no sé con Hacienda con lo que sea llamas a teléfonos que tienes pero es que nadie coge el teléfono eso crea mucha impotencia y mucha pérdida de tiempo también claro estoy de acuerdo con Gemma lo que dice es verdad que se echa de menos a veces alguien que cuando descuelgas el teléfono cuando hablas con la administración persona que te encuentres una persona que lo primero que te diga en qué te puedo ayudar es que en principio el primero son todo tegas necesitas este papel necesitas esto necesito bueno vamos a ver vamos a empezar a trabajar y luego ya lo aportamos en qué te puedo ayudar es tan fácil como eso que te diga esto ya en principio te da te alegra el día que te salga la máquina y que no sé es que a mí eso me crea mucha impotencia el llamar a un sitio y de primeras que te salga una máquina y marque el uno marque el dos la verdad es que de verdad el odio es que me crea el tema de las comunicaciones tradicionales las carreteras qué importancia sigue jugando porque estamos hablando de el online vendemos a través pero la materia las carreteras las necesitamos está claro que cuanto mejor comunicado esté una población mucha más desarrollada estará yo por quejarme de mi zona ahí está la nacional 601 que llevamos años pidiendo el desdoble de la carretera o sea que se haga vía rápida o autovía hasta la zona de Olmedo y todo eso hay muchísimo tráfico muchísimo yo creo que es totalmente necesaria vamos y cuanto lo que te digo cuanto más comunicado esté un municipio las oportunidades para todos muchísimo más la gente joven quiera venir a vivir al pueblo porque sabe que está a cuarto de hora de Valladolid o sabes al final tienes ambas cosas que yo creo que es que es lo perfecto tener la ciudad y el pueblo todo comunicado también con una comunicación segura como son las vías de alta capacidad una carretera siempre da más temor en el caso de los viñedos la carretera de Soria parece un cuento de nunca acabar siempre se habla y hay muchos conflictos y da pasos pero más lentos de lo que nos gustaría si bueno lleva 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 demasiados años ya eso bueno yo creo que hay habido un poco más más bastantes mentiras en toda en toda la ejecución de esta que bueno no se ha metido a presupuesto o lo que sea pero bueno lo que es en general tampoco es un tema que en la que en Valladolid o Castilla y León creo que podamos quejarnos de carreteras o sea creo que todo es mejorable y hay que mejorarlo pero creo que en Valladolid la red de carreteras más o menos es bastante correcta o sea dentro de lo que hay Miramos Víctor al futuro con optimismo entonces Sí sin duda tenemos que mirar con optimismo y trabajar en el presente para tener un futuro mejor tenemos que trabajar por generar confianza aquí tenemos buenas oportunidades podremos mejorar en carreteras como la nacional 601 pero también es verdad que tenemos otras carreteras que están bien tenemos polígonos industriales donde se puede asentar la población aunque tengamos que seguir trabajando porque tengamos un suelo pues mejor acondicionado de determinados lugares tenemos buena conectividad aunque tengamos que seguir trabajando porque la conectividad llega a todos los lugares tenemos buena formación en el personal en las personas que trabajan que se forman en la provincia de Valladolid aunque tendremos que hacer lo que estaban comentando que la oferta y la demanda pues coincida porque no puede ser que alguien vaya a buscar a profesionales no les encuentre y luego resulta que tenemos personas en paro que no encuentran trabajo algo no coincide en definitiva la provincia de Valladolid yo creo que es una provincia de oportunidades que se está desarrollando que por los territorios podemos encontrar empresas muy pujantes que los autónomos son grandes emprendedores en todos los sentidos desde los municipios más pequeños a los mayores tenemos grandes empresarios con un personal muy cualificado y yo creo que la provincia de Valladolid está llena de oportunidades y que entre todos entre todos tenemos que trabajar pues para que sigamos creciendo bueno pues Gema Alfredo Víctor se nos ha terminado el tiempo con un mensaje de optimismo y pensando que la provincia de Valladolid tiene mucho futuro os vuelvo a dar las gracias por haber venido a Valladolid a acompañarnos en este Valladolid te espero muchísimas gracias a los tres gracias muchísimas gracias 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 gracias